Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede, con el apagón, con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede, con el apagón, con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede. ¿Eh? ¿Qué te parece? No está mal y de hecho me acuerdo que esta versión la hizo después Yuri, ¿no? Esa misma canción, ¿no? Antes la hizo Toña la Negra, mucho antes. Pero hay que recordar que el apagón era el apagón de la Segunda Guerra Mundial, los apagones que hacían para simulacros de defensa civil. 45 fueron los últimos, 1945. Por cierto, durante la Segunda Guerra Mundial se empleaban unos reflectores potentes. Cuando yo llegué a México de visita, Rafael, Rafael Aviña, vi a esos reflectores en los estrenos de las películas que si había nubes y si no también notabas aquella llamada que era parte de la propaganda. Sí, eso era muy espectacular justamente. Creo que empezó en Estados Unidos, en Hollywood, ¿no? Exactamente, sí, sí, eso era parte, digamos, de todo esto, de hacer más espectacular la cuestión de las películas en donde en efecto el cine era eso, un gran, gran espectáculo. Qué padres aquellos días en que los cines, cada quien tenía su programación y nomás veías la cartelera en el periódico y te lanzabas a cruzar colonias para llegar a donde exhibían la que tú querías, pero ahora exhiben en cadena y son decepcionantes los estrenos. Sí, no, la verdad es que es terrible porque por lo general las mismas películas estrenan cuatro, cinco, seis exageradamente a la semana y de las cuales pues a veces no se hace ni uno. Y si es meterse, por ejemplo, a la Hemeroteca Nacional y uno ve la cartelera de los años 40, 50, 60, es impresionante ver alrededor de 50 o 60 películas distintas. Diferentes todas. Oye, supe que lo que era el viejo cine Electra que después se convirtió, ¿cómo? El Bella Época. No, no, el Electra. No, el Cinemas Lumière. Que ya lo vendieron. Exactamente, ya los Lumière lo vendieron a la cadena Cinemex, sí. Iba mucha gente a ese cinema que ahora nos van a encajar también los mismos que exhiben en otras salas. Pues ojalá que no, aparentemente sé que ese, bueno, el Electra, el Lumière, justamente en particular ese por la programación, querían mantener como un tipo de programación como el que tenía los Lumière, este Zona Rosa. Pero el problema con la mercadotecnia del cine, la actualidad, piensan o creen que estas películas muy hollywoodenses, muy comerciales, a todo el mundo les gusta y no es cierto. O sea, hay mucho público que está esperando un cine distinto, un cine diferente. Ojalá que no pase eso y que sí lo mantengan, porque la verdad sí, a pesar de que hay varios problemas en esos cines, sí era un nicho muy importante para un público muy especial. Están re feas sus alas, hasta peligrosas, o chuecas por acá, pero pues sí vamos ahí porque la selección de películas siempre resultó muy interesante, muy bien hecha. Se supone que eso es lo que van a seguir manteniendo, pero pues habrá que verlo, ojalá, porque cada vez se van reduciendo más los espacios para un cine, digamos, alternativo. Al mexicano le están dando muchas, mucho espacio, pero nada vale la pena. Sí, aquí en la ciudad cada vez, digamos, que le dan como más opciones, digamos, entre comillas, pero pues no, o sea, es como irlos metiendo en un redil a donde los quieren conducir y ya, pero realmente no hay opciones interesantes en cine. Y con lo caro que se ha puesto entre las chuchulucos, golosinas, el estacionamiento y los boletos, y si vas con familiares, qué friega, te acomodan para salir renegando. Sí, en ese sentido, por eso a veces resulta mucho más interesante la programación alternativa, por ejemplo, como de las salas de la Cinéctrica o de la UNAM, porque los precios para empezar es la mitad, ¿no?, prácticamente. O te vas a la tele. O te vas a la televisión. También la televisión, por ejemplo, si uno tiene televisión de vistas de paga, pues sí tienes una gama de opciones muy, muy interesante. Sí, cuando sabes manejar la cartelera en la televisión y ves los programas y las películas que proyectan, porque casi siempre las agarro a la mitad, o ya empezadas, o el final, pero no le hace, de todas maneras hay películas muy... que puedes ver varias veces y que en su segunda o tercera ocasión que las veas, te cae más el veinte. Sí, exactamente. A mí, no sé por qué, pero siempre me pasa lo mismo. Difícilmente agarro una película al inicio cuando estoy viendo en la televisión, pero pues hay películas muy buenas que te atrapan. Y además hay canales, por ejemplo, de estos clásicos, como el TCM, o hay algunos otros en donde te pasan mucho cine, el Hollywood de los años 40, 50, y es bueno... No, TCM, Turner, es un... Ese hombre dio en el blanco cuando arrancó esa televisora con películas muy escogidas y dio también un campanazo cuando hizo CNN. Sí, el problema fue que quiso colorear las películas clásicas. Eso fue espantoso. No, yo acabo de ver de repente en el verano, que aquí se prohibió, y lo pasan ellos. Bueno, este, ¿Quién teme a Virginia Woolf? También la vi recientemente en ese canal. Sí, es que la selección de películas es extraordinaria, la verdad. Incluso a pesar de que estén coloreadas, eso iba a comentar también, que a mí también me gustan las películas originales en blanco y negro. Recuerdo haber visto, por ejemplo, Casa Blanca coloreada, pues no, no más, no. Pero sin embargo, es que las películas son tan buenas que te atrapan y ya no se ven esas películas, ya no se rentan en los videoclubes. Entonces, esa es como la única opción para ver ese tipo de cine que, pues, está ahí para la posteridad. Bueno, pues ya, se acabó tu tiempo. Tú dirás, ¿con qué te despides? Todavía tienes margen. Pues nada más comentar que también entre las efemérides de hoy, hace 85 años, nació este actor chapaneco, Antonio Raxel. Realmente a él lo encasillaron mucho en papeles así de jefe de la policía, villano. ¿Quién es ese? No me acuerdo. Raxel, era un hombre así largo, alto, delgado, de bigotito, y casi siempre le daban papeles así, era como el villano en muchas películas de luchadores, fue jefe de la policía en decenas de películas, en aquella cinta de los espadachines de la reina, por ejemplo, era el rey. Pero lo que quería comentar es que este hombre, sobre todo, la voz tan extraordinaria, mexicano, gringo, inglés o francés o qué. No, él era, él era chapaneco pero hacía todo tipo de voces y hizo muchos doblajes, por ejemplo, la voz de Largo, de los Locos Adams, era de él, o la del comisionado Gordon en aquella serie que era muy chistosa de Batman, de los años sesenta. ¿Eso es todo? Eso es todo. Gusto en saludarte, Rafael Aviña, es tan insiste, insiste, que ¿cuántos años tienes? Tú dirás si respondes o te hace un juaje. No, pues ya voy para mi credencial del incendio dentro de poco. Ah, bueno, déjalo así. Buenos días. Que la pasen muy bien. Buenos días. Muchas gracias.